Hola, soy Joan Boida y hoy os voy a enseñar las diferencias en la importación entre copiar como DNG, copiar, mover, añadir. Entre estas opciones que nos ofrece la importación de Lightroom, tenemos que escoger qué comportamiento va a usar el programa. No es lo mismo que importemos, en este caso por ejemplo, desde una tarjeta de memoria, fijaos que solo tenemos las opciones copiar, que importemos desde una carpeta. Una carpeta en un disco duro, ya sea del propio ordenador o de un disco duro externo, etc. Vamos a ver las diferencias. El primer concepto que os voy a explicar es copiar. El concepto es que tenemos unas imágenes en un lugar, puede ser una tarjeta de memoria o una carpeta en un disco, y duplicamos la misma información en otro espacio, en otro destino, donde es donde nos interesa tener las fotografías. Pero no borramos las originales, y eso puede ser desde una tarjeta de memoria o puede ser del escritorio o de cualquier otra ubicación a otro destino, un disco duro externo o otro disco interno, etc. Pero siempre sin borrar el original o los originales. Tenemos una variabilidad que es copiar como DNG, lo cual va a hacer exactamente lo mismo. Nos cogerá los originales y los duplicará en otra ubicación, pero convirtiéndolos de formato RAW nativo de la cámara, sea el NET, CR2, el formato que genere nuestra cámara digital, al formato DNG de Adobe. Tampoco borrará nunca los RAWs originales, ya sea de tarjeta de memoria o de una ubicación en el disco duro interno, externo, etc. Otra opción es mover. Lo que hace es copiar los archivos tal y como están, si son RAW, si son JPG, JPG, DNG, etc., a la ubicación de destino. Pero esta vez sí borrando los originales. Es igual que estén en el escritorio, que estén en un disco duro interno, externo, pero siempre borrará los originales y los copiará en otra ubicación. Esta opción no está disponible desde tarjeta de memoria. Y la otra opción, la última, es añadir. Nos va a permitir colocar unas imágenes que tengamos en una ubicación, ya sea del disco duro interno, externo, en la ubicación que supuestamente ya es la definitiva. Adquiriremos la información de estas fotografías en el catálogo propio de Lightroom, pero sin moverlas ni copiarlas. Se dejarán en el mismo lugar en el que están actualmente. Con lo cual, sólo adquirimos la información sobre esas fotografías, lo que son los metadatos y la información relativa a las fotografías. Creamos, por decirlo así, una instancia de las fotografías en el catálogo, pero sin tocar las fotografías del lugar de origen. Estas son las diferencias entre las diferentes opciones de importación. Espero que os sea útil y gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima.